Gracias, secretario. Una vez más saludarte por tu conducta. Un saludo al gobernador Corral. Y gracias, rector, por la hospitalidad recibida. Rodolfo, que es mi homólogo aquí en el estado y a quien le corresponde la ejecución directa del programa Escuelas al 100. Me acompañan de igual modo mi coordinador estatal, la vi por ahí, el Cita Aguirre, mi coordinador regional, el ingeniero Bernardino Antelo, quien tiene además la instrucción de pegarse de manera directa al estado de Chihuahua y a Baja California, para ser precisos, porque son ambas entidades que en este momento requieren de una mayor generación de inversión. Y a su vez, mi director general de infraestructura, el ingeniero Carlos Columbo, que me acompaña en el día de hoy, traje la plana mayor con la intención de que esto transite de la mejor manera. El estado de Chihuahua recibió, en los primeros tres años, por el concepto de escuela digna, que algunos de ustedes lo habrán escuchado, aproximadamente 200 millones de pesos. De escuelas al 100, que va a todos los niveles, son 1.868 millones de pesos a invertirse en el estado de Chihuahua, de aquí al 1 de diciembre del 2018. Es el estado que tiene una mayor inversión en educación superior. Son 900 millones de pesos para educación superior, como la que el día de hoy estamos aquí anunciando. Es atípico a nivel nacional que el 50% de la inversión total del programa vaya a educación superior. Eso habla, y sobre todo, a educación tecnológica, tanto universidades tecnológicas, como institutos tecnológicos, en el que va esto íntimamente ligado a productividad y competitividad. Para el estado de Chihuahua, en este momento, tenemos disponibles 700 millones de pesos, para ser precisos. Ya traemos una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos. Por lo mismo, podemos trabajar de inmediato en la ejecución correspondiente. Son recursos que ya están en el fideicomiso, mediante este esquema de certificados de infraestructura educativa nacional, de ahí el nombre del programa de escuelas al 100, y en el que vía colocaciones en bolsa, hay la oportunidad, colocaciones bursátiles, hay la oportunidad de trabajar en un programa a nivel nacional de 33.000 planteles educativos, para ser precisos. Esta visita, que para nosotros es muy importante, del director del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que es más conocido como el programa de las escuelas al 100. Y es importante porque la verdad que hay una buena cantidad de recursos destinados a la infraestructura de distintas escuelas en todo el estado de Chihuahua, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver la frontera y la capital en los niveles de educación superior, media y superior también. Quiero decirles que para mí siempre va a ser, como lo he dicho en otras ocasiones, por lo tanto ya tengo oportunidad de mostrarlo, no importa el color del gobierno que se encuentre en funciones, lo que importa es cómo cerramos filas con temas que son factor detonante del desarrollo y el progreso en Chihuahua, como es la educación, si la educación no nos lleva a juntar esfuerzos a los diferentes niveles de gobierno y los poderes del mismo, entonces ya no hay nada que sea significativo para un político, para una política como en mi caso. Creo que estar en la presidencia de la Comisión de Educación me permite ayudar con mejores condiciones y sobre todo cuando hay voluntad de los funcionarios del gobierno federal, como en este caso lo he dicho, no tengo más que agradecimiento para Héctor, porque he dicho los programas funcionan a partir de que las personas que están a cargo de los mismos se enamoren del programa y lo dejen a andar con lo que significa el compromiso para que funcione y eso ha hecho Héctor Gutiérrez con el programa de Escuelas al Cielo. Esta universidad es una universidad paraestatal, el 50% del presupuesto es federal, 50% del presupuesto es estatal, tenemos 5.100 alumnos al día de hoy, contamos con dos unidades en el estado que es Cuauhtémoc y Oginaga, contamos con un área de inclusión donde tenemos aproximadamente 70 alumnos, tenemos también una universidad bilingüe que se llama PIS, que está por ubicarse en la parte, en el área de la feria, de la antigua feria, ahorita está operando aquí en esta universidad por cuestiones del edificio, pero esperamos que próximamente para septiembre ya esté reubicada en la área de la, en los terrenos de la expedia, tenemos bastante demanda en el estado, si ahorita tuviéramos mil egresados más, lo he dicho, mil egresados tuvieran trabajo aquí en el estado. Pues comentarles que estamos muy afortunados ahora en Chihuahua, es un día, si hubiera muchos días como estos, donde se anuncian estas inversiones, no son simplemente promesas, son hechos donde ya los proyectos administrativos arrancan, en algunos se materializa ya pronto el inicio de las obras. Entonces, para tratar de resumir, porque aquí esto que viene con toda la información, pues nos llena de optimismo, de que hay recursos que vienen de federación. Pero resumiendo, se anuncian cuatro obras, Paso del Norte, Ciudad Juárez, Ciudad Chihuahua y Mioki, y eso es el beneficio directamente a todo el sistema educativo, especialmente estamos hablando de educación. Entonces, con ello nos sentimos muy halagados, muy contentos de que por cuestiones de la diputada Aragón, por la eficiencia y el espíritu de trabajo efectivo que está imprimiendo Héctor Gutiérrez de la Garza en todo lo que es el instituto, estamos viendo materializarse ahora aquí en Chihuahua, y eso nos queda muy contentos.